Tú y yo debemos comprender Que el destino nos hizo unir Hoy mi cariñito me siento feliz De estar siempre muy juntito a ti Tú y yo debemos comprender Que el destino nos hizo unir Hoy mi cariñito me siento feliz De estar siempre muy juntito a ti Hoy mi cariñito me siento feliz De estar siempre muy juntito a ti Música Cuando me vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito no debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Cuando me vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito no debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Hoy mi cariñito no debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón lleno de emoción Y con fuerzas me sabrás querer Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír A zapatear con alegría El Citalastra y Aris Cotrina Siempre por nuestro lindo guanoco Tengo para ti Tengo para ti Tengo para ti Tengo para ti Tengo para ti